El cerebelo, órgano del sistema nervioso, se ubica en la zona craneal posterior, detrás del bulbo y la protuberancia y bajo el lóbulo occipital. El cerebelo contribuye con elementos de control y coordinación en términos de fuerza, distancia y dirección, además del equilibrio y la orientación espacial. En el capítulo de hoy, veremos una de las enfermedades que más suele afectar al cerebelo, las ataxias cerebelosas. Bienvenido a Tardes con Ricardo, capítulo 7, Ataxias. Por definición, podemos englobar el término ataxia cerebelosa como una alteración cualquiera, ya sea estructural o no, que afecte el correcto funcionamiento del cerebelo. Dependiendo de la zona afectada, esto puede provocar desorientación, es decir, que el paciente desconoce su posición en el espacio, puesto que el sistema nervioso central no recibe la información de sus movimientos con éxito. Además, puede producir problemas con la marcha y en la estática. Además del equilibrio, temblores, dismetría e hipotonía muscular. Existen distintos tipos de ataxias cerebelares, como por ejemplo la ataxia de Friedrich, enfermedad neurodegenerativa hereditaria, de inicio más precoz. La ataxia de Friedrich es un trastorno caracterizado por la disminución en la capacidad de coordinar los movimientos. Los pacientes son incapaces de realizar movimientos rápidos, precisos, coordinados suave o automáticamente, además de mantener una postura estable. Puede producir también cardiopatía, escoliosis o incluso diabetes. Los pacientes con esta enfermedad, en un tiempo más o menos corto, se ven en la obligación de utilizar sillas de ruedas y progresivamente, día tras día, en depender de los cuidados de sus familiares, puesto que pierden por completo su autonomía. Me despido desde Dubai, al lado del único ejemplar de kiwis transgénicos en el mundo. Soy Richard Achondo, y esto fue Tardes con Ricardo.